hola jones y jugonas en un día más a mi canal Dark Shiken 8 y a este capítulo 8 de Saint Seiya Weekend y en sitio 6 Saint Seiya bien, bueno ya que se va tío, hola le caña que si no malo bien hay que hacer cositas a ver si no recuerdo mal teníamos dos invocaciones pendientes de las buenas de las de que puedo tocar un caballero de oro y podemos conseguir otras si sigamos la historia hacia adelante así que vamos a hacer eso primero y luego hacemos las tiradas obviamente hay un montón de eventos nuevos pero a ver, el deseo, ahí he pinchado sin querer en un trozo ahí de las tatuas, te he mandado tres cofres de fragmentos, pues mira puede tocar puramente de un caballero eso siempre me viene, de hecho he abierto estos cofres que tengo aquí pendientes por abrir que no los abro nunca, nunca, nunca me acuerdo, de Shun de... este que es Eo de Scyra y tú eres Yuzuriha de Gruya puta idea jajaja y esto que es, ah mira piezas de rango B atributos básicos y esto? fragmento de caballero de clase B, a ver wow de clase B sabes? y esto es, sirve para obtener piedra de encantamiento por una, venga usamos los 5 o vale, y esto que es? al refinar como puede usar, bloquear, no se que, vengo a usar ah no, esto hay que usarlo con gente, pues me lo queda de momento tienda la misma mierda de siempre ehhh ahhh, pues ya está hombre, 10 piedras de estas de aquí abajo a la izquierda por 10, 192 mil voy a comprar porque son piedras que necesito y de por qué? pues ahora lo veréis correo tenemos un... 600 diamantes, que dices? joder, 600 diamantes, yo reclamo de cabeza antes de que se lo... jaja, hombre, faltaría más tres cofres de... recibir componente bueno, yo lo reclamo todo, que para eso me lo han dado toma ya, hay otro más dámelo todo, pipe y regramar también, por supuesto joder, qué cosas me han dado, tío, no sé qué ha pasado, pero gracias pues me parece que tengo más tiradas gratuitas o sea, tengo mil y pico diamantes puedo comprar, vamos a hacerlo, eh hoy es el día vamos a reclamar esto, por cierto gracias vamos a marcar aquí, vamos a enviar rápido para que se mande la mierda y esto, invitar amigos, tengo y esto qué es? ay, mierda, no quería ir aquí, mierda por qué he entrado aquí es que veo el punto rojo y entro y no tenía que haber entrado que me da igual otro día paso de los desafíos esto ya lo probamos en el capítulo anterior, si recordáis pues ojo que hoy vamos a hacer lo que yo quiero hacer vamos a la tienda vamos a comprar el paquete este que os decía de mil diamantes porque tengo mil diamantes son 11 tiradas toma ya me ha dado un marco 11 tiradas de las buenas, eh ojo ojo, ojo esto qué es? what? tesoro místico la moneda más común del mundo de los caballeros puede utilizarse para pagar no sé de qué va esto reclamar todo mira dinero ojo, vale jajaja atención de puntos no, estoy haciendo cosas, no? ganar 5 millones de mejor vale no sé, eso es nuevo para mí a ver, novato legión por haber hecho 3 fases, no? pues venga perfecto y tenemos más logros que este al día 6 pero dentro de los 6 días seguidos vean esto vale y creo que ya estamos no? evento espera me falta esto pues mirar esto es comprando no voy a comprar nada obviamente esto que es gastando 10 monedas de estas que no tengo supongo que bocero así que nada y esto día 1 o venga el reto de diamantes tira 2 por lo visto con esto el importante es el 7 que da una tirada gratuita de estas vale no tenemos nada más no? premio espérate que tengo logros pendientes de reclamar logros historia para que he completado la historia secundaria esta con venga mío creo que ya está recompensa hice a renacer un caballero vamos esto podemos hacerlo ahora porque de hecho me gustaría renacer a yoga vamos a hacerlo porque tengo caballeros de estos de rango 10 repetidos veis pues lo hacemos así puede seguir subiendo niveles 3 estrellas yoga genial esto estaría ya damos un momento a nuestros amigos sella porque puedo seguir subiendo el nivel no sé pero el séptimo sentido si recordáis como he comprado esto ahora las piedras de estas lilas pues puedo subir uno más así que subimos y ahora el siguiente la siguiente mejora pide 12 vale y bueno y diréis ¿cómo lo conseguimos? pues como tengo un montón de las otras podemos combinar ¿veis? aquí necesito 7 podemos combinar y ahora puedo hacer así 7 gasto de las otras azules pero consigo de las otras por dinero también obviamente ¿veis? ya tengo para hacerlo así que lo hacemos y la última nivel son 12 voy a ver si puedo con combinar 12 solo puedo 11 y me quedo sin piedras que pena lo guardamos pero ya estamos cerca de despertarle el séptimo sentido a Sella y podemos seguir subiendo el nivel lo que pasa es que está el nivel 32 y este hombre está a nivel 31 esto sea 30 vamos a subir mejor a yoga hasta el 20 a ver si puedo subirlo al 30 también igual que a los otros que pena pero se ha quedado ahí podemos subir esto no lo hemos todavía pasado vale vamos a hacer reclamar esto por supuesto y ahora sería completa la perfección el segundo piso de las ruinas épicas bueno esto me da igual de momento vamos a hacer la historia principal porque al hacer esta historia vale la 5-1 veis me dan una invocación gratuita de estas de las buenas así que vamos a hacerlo y luego hacemos las invocaciones a ver si tenemos suerte y nos toca saga de Géminis que está ahora el caballero ese a ver si nos toca un caballero de oro voy a hacer 12 tiradas de las buenas estas de las que puede tocar el caballero de oro así que a ver que tal capítulo 5 armadura de fénix llegó le devolvió a Iki su poño fantasma con el escudo de hielo le devolvió los recuerdos del entrenamiento y solo botón centrar el grupo en espera de las manos hace en un mes isla de la reina de la muerte esto es cuando estaba entrenando Iki en la isla y este es el maestro de él muy bien te mataré no te preocupes gracias por el consejo de hecho no se ve de fuerte si estás calificado este señor tiene una hija tiene una hija la cual muere y es cuando Iki se cabrea y por fin saca todo su poder y se transforma en el caballero del fénix que es esta esmeralda oye Iki esmeralda me estás espiando otra vez esa es la tía esta que os decía con la que Iki se cheta de verdad haremos con la verdad si tía termino con todo tipo de condosión sigo viviéndose en un caballero porque hay una persona en Japón queriendo mi regreso esperando mi regreso que es el hermano bueno si es que sí tal vez no puedas regresar en absoluto vamos déjame ver tus heridas pues esta mujer muere te haré mala suerte si te acercas mucho una historia como tu amor y muere la tía y es cuando se cabrea y consigue la armadura de Iki del fénix y mata a su maestro porque por culpa del maestro muere la hija que es esmeralda esta tía mi maestro me dejó algunas cosas por hacer esmeralda que bonito veis esmeralda que ha pasado oye esmeralda que estás haciendo aquí y ahora te ha atrapado perdiendo el tiempo viste de comer a los cerdos y de beber a las vacas hasta los cerdos y las vacas valen más que tú recuerda que eres un esclavo que intercambié por tres sacos de harina alto ¿acaso no puedes distinguir el valor de la vida humana de una bestia? quiere pelea pues nada le partimos la cara y ya está todos contentos o subnormal como tiene que ser venga debería poder matarlos medidamente rápido aproximadamente y ya está ya está súper rápido buen personaje el Yago este o sea Yago es muy bueno porque mete cuando le da por hacer más de una patada puedes matar a todos los enemigos súper rápido mira cómo corre resulta que tus puños si hacen lo que las cosas pasen si hacen que las cosas pasen amigo así no es como se le hace ahora ven conmigo es una historia es una historia es una historia de amor lo que pasa entre Iki y Esmeralda lo único que pasa es que muere Esmeralda por culpa del padre que es el maestro de Iki el tal Guilty que hemos visto antes y pues eso se cabrea Iki y es cuando consigue la armadura del Fénix y por eso eres un cabroncete ¿a dónde me llevas? me llega con esta falla y quiere salvarla solo vete de aquí la quiere salvar a la pobre y yo no me iré tengo que ir en la sitio cercana pero no puedo escapar corre eso donde no puedan encontrarte de hecho prefiero quedarme contigo no, solo tendrás mala suerte si te quedas conmigo cosa que es verdad entonces por lo menos por lo menos debo esperar el día en que te conviertas en el caballero del Fénix se me da por desgracia no sale nada bueno de esto es una pena pero es así al día siguiente es el día en que mi maestro quiere que pase mis pruebas de caballero pero eso significa matarlo y no puedo hacerlo ¿veis? Iki ven aquí muere que agradable el pobre hombre este ¿sabéis por qué lo mata? porque mata a la hija que es enveralda y por eso se cabrea Iki y lo mata y así se transforma en el caballero del Fénix hoy será tu último entrenamiento especial has estado aquí durante 6 años es solo de que tomes una decisión o me derrotas por convertirse en el caballero del Fénix o tus restos formarán parte de la isla de la reina muerte vale te venceré maestro guilty es muy triste porque la historia toda esta historia de esmeralda deja Iki del Fénix marcado de por vida entonces más adelante tú vas viendo la serie y de vez en cuando cuando viene una pelea chunga aparece por ahí esmeralda y le toca le toca la fibra y es cuando se cabrea más y todo ese rollo que en parte es bueno pero en parte es malo porque ya digo él mata a la mujer que ama y claro es eso pues el pobre hombre lo pasa muy mal es normal quien no haría una locura después de eso ¿no? hubiera matado ya que este el tirón que huele por cierto si veis esto más rápido es porque tengo puesto aquí a la izquierda veis que pone pone arriba a la izquierda ¿no? pone retirarse pausar y abajo pone por 3 eso es la velocidad del combate lo puedo poner normal iría más lento si os estáis cuenta fijaos ¿veis? pero si lo pongo por 3 pues iría a las peleas más rápido y lo tengo puesto así para no tardar tanto tiempo en las peleas como podéis comprobar lo único que pasa es que se ven las peleas tan rápidas que no veis mucho las magias y eso pero bueno por lo demás está todo bien así se hace todo más rápido hemos ganado pues somos unos pros ay maldito guilty ve pelea cuando estés frente a tu enemigo debes adoptar un odio fuerte para poder pensarlo mi enemigo pero no tengo enemigos ¿no tienes enemigos? nunca has pensado ¿quién es responsable de todo esto? permitir la separación entre hermanos enviarte aquí para un entrenamiento que casi te mata y dejarte sin padres todo esto solo de tu odioso padre o lo debería decir el padre de estos 100 huérfanos todos estos 100 huérfanos tienen la misma sangre que en sus cuerpos la de Mitsukasa Kido Mitsumasa Mitsumasa Kido ¿qué? ¿cómo es posible? ¿qué amenazador es este hombre despreciable? tienes que derrotarme y luego vengarte de él o si no no te mataré o si no no te mataré o si no no te mataré ¡no! ¡detente por favor! ¿ves? llega Esmeralda y ahora pasa lo que va a pasar vais a verlo va a matar a Iki y se mete Esmeralda por medio y se come el viaje ¿veis? Esmeralda 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 mataste a esa chica todo esto es tu culpa es la hija de él aunque no sé por qué lo dice aquí pero es la hija de Guilty no Iki no es tu culpa debes vivir matando mantente vivo Esmeralda mira llorando ahí en la foto que bueno en vez de llorar aquí ¿por qué no te vengaste tu enemigo? ojo por ojo maldición ¡vete al infierno! vale y ahora es cuando le gana y ya se consigue la armadura de Iki y el Fénix así mismo odia todo Iki ¿veis? la cara de Takayel como que lo mata pero no sé por qué en el juego nos dice pero esa tía Esmeralda es la hija de él como el pasado me dio recién con todas las lágrimas tu visión del futuro será el caballero del Fénix resucitado y más fuerte qué bonito pero bueno ya sabéis de dónde cómo nació Iki del Fénix todo el caballero pero vuelvo a decir que la hija Esmeralda es la hija de Guilty lo que pasa es que no lo dicen en el juego no sé por qué eso es un fantasma Iki ella muere no sé por qué pero no se lo hagan no se lo hagan fénix volará salto algún día ¿veis? que es un fantasma está muerta la mata a su propio padre hijo del mal desgraciado matar a tu propia hija solo para que el otro consiga la armadura esta fénix y te dijo que antes de morir que la armadura del fénix estaba guardada la fortaleza del fénix negro bueno vida a esos perdedores yo soy el verdadero dueño de esa armadura voy a tener que enfrentar a los caballeros negros si es que me deja el juego ¿flores que dicen en la lava? es por Esmeralda es igual que Esmeralda ala y ahoga todavía queréis disfrutar de las flores si puso de enfrentarte que vengo a poner no sé te vas a irme de los infiernos al cine negro venga es todo lo que tienes cuatro caballeros negros son muy debidos esta armadura del fénix oye niño detente la isla de la reina de la muerte es territorio del amo Django ha estado aquí durante seis años yo debería saber quiénes somos no jadebo está rojo bueno tienes algo de talento por haber llegado tan lejos pero desaparecerás de la reina de la muerte la armadura tiene su propia mente y la armadura del fénix solo se somete ante los fuertes Django a pesar de los controles del fénix negro tiene demasiado débil para obtener algo de la armadura te mostraré el verdadero puño del fuego venga luchemos contra este hombre el juego está más rápido pero si veis el anime o la serie o el manga como queráis veréis que es muy triste la historia de Fénix de Iki vamos es muy muy triste sobre todo por lo de Esmeralda que le mata al propio padre y tal sobre todo para que consiga la armadura y bueno y luego vas avanzando en la serie y van apareciendo de vez en cuando yo digo Esmeralda en puntos clave para que se sienta más o sea en plan te echo de menos Esmeralda llega a ella y le dice tienes que luchar y ya se cabrea y lucha está muy guay lo único que pasa es que es eso que es muy triste por desgracia ala me encanta a Django cuando le da por atacar dos o tres veces es el puto pero como lo hace cuando le da la gana pues eso ahí está la armadura del fénix ala la conseguimos porque somos unos pros esta es la armadura del fénix más fuerte ¿qué? manojo de fracasados ¿quieren vengar a Django? los caballeros negros no creen en los débiles el elegido por la armadura del fénix el amo Iki será la persona ideal para liderarnos a partir de hoy nosotros los cuatro caballeros negros guiaremos a todos los demás caballeros negros para que cumplan las órdenes del amo Iki todos juramos morir debajo de las órdenes del amo Iki y le dedicaremos toda nuestra vida a él el líder del fénix negro sea el más indicado para este título ya que le he abandonado y lo he abandonado todo como el amo Iki como líder el fénix negro será invencible bueno ya se habéis enterado y si Shaka solo eres un mono de la palma de Buda hostia mira este es mi caballero de Virgo ¿quién? es Virgo Shaka ahí está mirado mi caballero bueno mi signo de Zodiac ¿quién eres tú? ¿para qué viniste? esto no pasa en la serie esto no necesitas saber mi nombre estoy aquí bajo las órdenes de Santuario para deshacerme de Janko y los caballeros negros pero no esperaba que lo derrotaras primero a él y luego te pusieran la armadura del fénix seas quien seas por haberte reído de mí como si fuera simplemente el mono de la palma de Buda te daré muestra de mi poder esto es andorando esto no pasa o si no acuerdo creo que no pero no estoy seguro a lo mejor si pasaba ¿eh? ¿cómo manejo yo ahora a Shaka? ¿en serio? ¡uh! y manejo al caballero de oro ¡uh! habilidad por supuesto la habilidad hombre toma ya cómala tenemos este hombre que tiene también una habilidad de un punto de... venga dale omae no 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 tampoco que sea muy eso pero bueno pero bueno me voy a darle caña ahí con tu habilidad es que el caballero de brico es Dios tío lo mireis como lo mireis el puto y murió jajaja son dos caballeros de plata eh Shaka de oro y dos caballeros de plata con él o sea estamos hablando de que estamos hablando de que son superiores al bronce entonces como Ikiri el Fénix es un caballero de bronce pues dos de plata y uno de oro pues revientan es normal esto es el fin se siente como una fresca brisa cuando le explicas tus aves del Fénix dice mi caballero de Shaka maldición no puedo creer que alguien sea tan poderoso pues le ganas tú que lo sepas debería matarlos a todos pero lo dejaré ir por esta vez de hecho ya digo Fénix gana a Shaka cuando sea la saga del santuario puede pasar a eso puedo sentir una pizca de justicia en tus coraz en sus corazones pero la próxima vez que nos encontremos le recordaré los horrores que vivimos hoy no te preocupes que la próxima vez que nos encontremos Fénix te vencerá Shaka que lo sepas por muy caballero de oro es el poder de la madura de oro bien entonces tomaré un viaje de vuelta a Japón debo interrumpir este ridículo torneo galáctico aniquilaré toda la descendencia de Mitsumasa a Kido la madura de oro estará en mis manos porque soy el caballero más fuerte vuelvo a decir ya sabéis por qué se ha hecho malo porque hemos luchado con él y la historia y tal y bueno por eso Esmeralda Esmeralda es el momento que moriste mis lágrimas también se acabaron todo lo que existe en este mundo es objeto de mi odio no, Iki debes ver tu ser interior en tu corazón hay lágrimas y justicia ¿es esa la voz de Esmeralda? Esmeralda Esmeralda pobrecita muerta a manos de su propio padre pero bueno creo que no todavía no cuánto queda del capítulo este ah mira en la cueva con esta gente si fuera con el puño del fantasma no sabría nada sobre las cosas que le ocurrieron a Iki claro porque Yoga le devolvió el puño a él y hemos visto su pasado por eso me dicen como te debes osmear en mi pasado ahora perdiste la mejor oportunidad de derrotarme y todos se irán a mi cuerpo va a ser que no Iki y lo sabes la armadura de Sagitario de oro que se pone por delante rollo este va a ser mi futuro como es posible la armadura de Sagitario adoptó a su dueño antes de que nadie lo nos dase ves Iki perdiste la armadura de oro no acepta a un cobarde como tú y nunca la tendrás terminaste con tus hermones ella mientras siga vivo no dejaré de luchar si no cambias tu actitud solo me quedará hacer todo lo que pueda para derrotarte y procurar que tu verdadera personalidad regrese me quedo de pegaso bien hemos roto la armadura amigos caladorosos recuerdan la idea de muerte y los de la armadura del fénix se convertan en cenizas sabes por qué mi armadura de fénix es considerada la armadura más fuerte porque se regenera es porque no puede morir y revive tal como el fénix es por eso que no puede ser derrotada renace de sus cenizas te equivocas no eres tan fuerte si abandonaste todo y lo luchas y luchas solo nosotros luchamos hombro a hombro e incluso después de caer ellos me siguieron apoyando con su cosmos el vínculo que lo compartimos nos hace más poderosos en parte es verdad luchamos con fénix luchamos con fénix venga bueno primero con el caballero de Siryu de oscuro caballero negro son dos soleadas así que al lío dale dale a este que es el peligroso aquí perfecto venga Iago mataos así me gusta Iago de puto amor como los mata cuando le da por dar más de una hostia es el puto que es el puto amor de verdad venga Iago dale a todos perfecto Iago gracias y ganamos que bien tío Iago es que cuando da da es el puto amor de verdad ven a chetarlo la verdad debería subir a Iago tres estrellas y dejarlo en el grupo porque es muy bueno perdí Ise ya me derrotaste no digas esta victoria no es solo el resultado de mi fuerza sino que es un testimonio de nuestra amistad más que eso solo la hermandad y la alianza las que te han respaldado en tu victoria eres mi medio hermano es ella hace seis años no fue casualidad que estos 100 huérfanos fuesen activados para ser enviados por todo el mundo para que los entrenen como caballeros tenemos un padre común el fundador de la fundación el abuelo de Saori Kido Mitsumasa Kido lo odio pero está muerto así que ahora elijo odiar todo lo que tenga que ver con él incluidos ustedes ya veo pero como fue que Mitsumasa Kido hizo algo así ¿quién y para qué? vayasen ahora el maestro muy sintió que se acerca algo peligroso ¿terremoto? ¿qué? parece que todos moriremos aquí venga chupi continuará vale le hemos pasado el 5-1 vamos a reclamar la tirada gratuita y a ver si tenemos suerte tengo 12 tiradas a ver si toca el caballero de oro tío a ver a ver primero los logros a ver mando esto gracias y me imagino que haber acabado el 5-1 por supuesto ¿y qué me has mandado? recoger caballero obtén 3 caballeros renacidos de nivel 3 por bueno vale pues para acabar hoy espérate mando algo aquí y nos mato haber completado la historia 5 yo te he tirado de estas vale ok como decía para acabar el capítulo de hoy vamos aquí a las invocaciones hostia hasta Piscis han cambiado mira estaba Sácaras Piscis tío no me convence me gustan a Piscis pero bueno como tengo 13 tiradas vamos a hacerla a ver a lo mejor toca Piscis yo que sé a ver un caballero de oro es un caballero de oro aunque sea Piscis que no me gusta pero bueno ahí está Piscis voy a empezar haciendo las tiradas mierdas estas de la izquierda las normales para los caballeros de rango C a ver que toca pues mira uno de B de esa negra que no la tenía y tres de rango C que ok y ahora vamos a las buenas chicos estáis listos ¿no? Piscis vamos allá primera de 13 tengo 13 invocaciones ¿eh? voy a hacer una invocación por 10 ¿la hago? ¿hacemos una por 10? bueno crucemos los dos y vamos a ver a ver que sale oh dios mío esto es una locura a lo mejor no tenía que haber hecho esto se van todos para todas las manos para Piscis que bien a ver, a ver, a ver ¡oh! ¡toma ya! primer caballero de oro chicos hostia ¿ha tocado otro? el más afortunado en el universo comparte la suerte Pikmi felicitaciones por tu suerte delgadez delgadez extrema arriba el salario sigue subiendo una única obtención de milagro no quiero compartir en facebook me da igual no sé si habéis dado cuenta pero me han tocado dos caballeros de oro me ha tocado Piscis ¿vale? de oro y me ha tocado Iggy del Fénix pero con la armadura de oro ¡ojo! felicitaciones a la suerte de los Piscis obtenga paquetes valiosos gratuitos de forma ah habilidades ¿vale? podemos obtener una habilidad más gratuita que bien esto fuera esto fuera que si cansado que no voy a comprar nada mira esto tío ¡hostia! me ha tocado también Atena tío hostia Atena rango ese hostia que me salgo hostia que tirada más buena de 10 chicos madre mía que tirada más buena tío que fuerte me ha tocado Afrodita de Piscis caballero de oro me ha tocado Saori rango ese o sea Atenea la que es la diosa de la leche me ha tocado la diosa tío e Ikki con la armadura de oro también hostia que punto tú lo que pasa es que este es rango A pero tengo dos S que voy a meter en el equipo ya que suerte hemos tenido tío que fuerte tengo cuatro tiradas más que las vamos a tirar a ver si toca al Sagitario vamos a buscar Virgo mejor a ver si sale el caballo de Virgo me gustaría me visitó el Zodíaco me gustaría que tocara Virgo ¿dónde está Virgo? ¿dónde está Virgo? Lobo Centro Scorpio Libra Virgo vamos a probar suerte chicos tengo tres tiradas más aquí en Virgo a ver que sale voy a invocar las cuatro a la vez crucemos los dedos he tocado en madera a ver si toca tenemos suerte y sale el caballo de Virgo dime que sí a ver a ver a ver si suerte crucemos los dedos tocado en madera parece que no va ninguno a Virgo y... oh qué pena bueno nos ha tocado algo Iki que no teníamos yo que sé oh qué suerte hemos tenido chaval madre mía qué suerte alineación vamos a quitar gente obviamente tengo dos caballeros rango S tengo a a nuestra mega frodita que la vamos a cambiar por por Jabu de momento y a este hombre por esta mujer por ejemplo el primer caballero de oro y tenemos a Atena no sé qué hace Atena pero ahí la tenemos como mola tío a ver desarrollo vamos a darle caña a este o soy el 20 por lo menos y a Atena si podemos también que no creo pero bueno qué suerte hemos tenido dos caballeros de rango S tío flipa séptimo sentido ¿qué tienes tú? ¿qué haces tú? ¿inflica 80% de daño cósmico con enemigos? vale y esta purifica un miembro del equipo y aumenta la resistencia del estado 80% vale y esta se aplica a una unidad aliada distinta de quien lanzabilidad reducir un golpe fatal los precios del objetivo disminuyen no está mal qué fuerte me parece estoy flipando eh nuestro primer caballero de oro tío Piscis no es mi caballero favorito ni mucho menos pero es Piscis me gustaría subir esto pero no me voy a poder ver ahí está el 20 pues venga lo subimos Piscis tres estrellas toma ya Piscis se sigue chetando habría que subirlo más pero no puedo y el séptimo sentido habría que ponérselo qué guay chicos primer caballero de oro bueno y otro personaje rango ese bueno y también tenemos ya digo aquí a nuestro amigo fénix con cabal madura de oro y que del fénix con su armadura de oro que también sería buena idea meterlo en el equipo pero bueno poco a poco chicos evento que me andaba aquí caraval del gacha reclamar esto venga esto no tengo una necesito 10 no tengo una voy a probar suerte a ver qué pasa con esto SS iris pues vale era por probar logros me imagino que será haber conseguido un caballero de oro y tal caballero tengo tres logros obtenéis caballeros de clase A vale obtengo un caballero de clase S me manda un título estrella ascendente pues vale y obtengo dos caballeros de clase S pues venga invocar obtengo dos caballeros de idénticos en una sola invocación rápida se obtiene un caballero de clase S me manda un invocación pues vale estrella ascendente nuevo título cambiar yo que sé ver venga sin nada yo que sé por poner reclamar esto gracias y creo que puedo desarrollar un poco más a Atena para que suba un 20 más general y por poco hay que probar este equipo nuevo pero lo haremos en el siguiente capítulo pequeña tienda gastando videos real que va a ser que no vale pues no ha salido una tirada pero vamos madre mía dos caballeros de clase S yo creo que eso tiene que ser una entre a lo mejor 10 millones no creo que sea fácil conseguir una tirada como me ha salido a mí conseguir dos personajes de clase S creo que no porque he visto gente viendo en videos de YouTube y tal que ha hecho más de 100 tiradas y no ha tocado ni una vez ni una un caballero de clase S y me han tocado dos en una tirada o sea flipa hemos tenido suerte en lo siguiente debe ser porque acabo de empezar el juego porque si no no lo sé pero bueno lo de siempre hay que reunir mil de diamantes tengo 482 para hacer otra compra de esa de 11 tiradas y probar suerte con el siguiente caballero obviamente Piscis ya no lo necesito porque ya lo tengo habrá que seguir consiguiendo el resto de los 11 caballeros de oro que nos faltan pero vamos bien joder hemos conseguido un caballero de oro y ahí tenemos ventaja diría yo supongo que ese caballero si lo chitamos al máximo de lo que podamos tiene que ser la hostia tiene que ser bastante imparable nos va a dar mucha ventaja seguro así que eso es lo que haremos en el siguiente capítulo seguiremos avanzando y tal pero habrá que chitar a ese caballero de Piscis así de más venga chiquenachos se despide este capítulo 8 no es el que sea de Saint Seiya y como si os ha gustado por ahí compartido y suscribiros el siguiente capítulo pues continuamos dándole caña pero hasta el próximo adiós chicos chiquenachos